Hasta no hace tanto, viajar era todo un desafío. Había que comprar mapas, buscar rutas, preguntar a la gente. Hoy solamente se necesita un GPS que nos marque el camino a donde sea que querramos ir. Pero para llegar a desarrollar esta maravilla de la tecnología se necesitó investigación, inversión, desarrollo y mucha casualidad. En octubre de 1957, la entonces Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik. El suceso era tan increíble que los rusos querían demostrar que efectivamente habían conseguido que un objeto creado por ellos diera vuelta flotando alrededor de la Tierra. Por eso equiparon al Sputnik con un pulso que se emitía a una frecuencia de 20 MHz. Con cualquier radio se podía escuchar al satélite ruso pasar por los cielos de casi cualquier parte del mundo. Así, dos físicos empezaron a llevar un cuidadoso registro del paso del Sputnik y matemática de por medio consiguieron calcular la velocidad a la que se movía el satélite gracias al efecto Doppler. La historia de esta odisea llegó a los oídos de su jefe que planteó una incógnita diferente. Si desde un equipo receptor se puede saber dónde está el satélite, un satélite que sabe dónde se encuentra podría detectar a un equipo receptor. Y así nació la idea del GPS. Pero uno de los grandes cambios se dio con la unión del sistema de GPS y las imágenes de la calle. En el año 2005 Google lanzó un servicio gratuito llamado Google Maps y todo cambió. Este servicio, disponible hoy, ofrece imágenes de mapas desplazables, fotografías por satélite e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones u imágenes panorámicas de a pie gracias a Google Street View. Pero conseguir todas las imágenes de los rincones más escondidos del mundo no es una tarea fácil. Una de las formas de obtener estas imágenes es llevando una mochila llamada Trekker Street View. Estas cuentan con una cámara de alta definición en la parte superior que hace tomas de 360 grados mientras quien la lleva puesta se va moviendo por donde quiera. La clave de estas cámaras está en la tecnología LIDAR, que permite determinar la distancia a la que se encuentra un objeto de un modo similar al que lo hace un radar. En general, los sistemas de medición LIDAR se utilizan para estudios de geología, sismología y física de la atmósfera. Otra de las formas que tiene Google de obtener las imágenes es llevando estas mismas cámaras sobre el techo de los automóviles o también en triciclos o bicicletas. En los Juegos Olímpicos de Canadá del invierno de 2010 decidieron utilizar motos de nieve para registrar en imágenes todo lo que pasaba en las pistas de aquí. A través de Google Street View no solamente se pueden conocer las calles del mundo y llegar a lugares desconocidos simplemente escribiendo el destino, sino también recorrer espacios interiores. Hoy es posible utilizar el servicio de Google para saber en qué lugar dentro de un shopping comercial nos encontramos y el recorrido interno que tenemos que hacer para llegar a donde querramos ir. Tal es el caso del propio Google que mostró a través de Street View cómo son sus oficinas por dentro y los espacios en que se encuentran los servidores en los que se almacena toda la información que es captada por estas cámaras. Las posibilidades de encontrar lugares fascinantes se multiplican día a día. Por ejemplo, podemos hacer un tour por el Centro Espacial John F. Kennedy, que es un complejo de instalaciones de la NASA para el lanzamiento de vehículos espaciales de Cabo Cañaveral. O quizá disfrutemos más de pasear por una isla japonesa abandonada de tan solo 500 metros de largo por 150 de ancho que inspiró la película Skyfall de James Bond. El lugar se llama Kunkanjima y hace 35 años que está deshabitado. Fue durante mucho tiempo el hogar de los trabajadores de los yacimientos submarinos de carbón. Los avances tecnológicos sobre la geolocalización avanzan de manera constante. Hoy, no solamente llevamos un GPS en el auto, sino que la gran mayoría de los teléfonos inteligentes nos indican el camino hacia donde queremos ir.